Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenido. Muy bien, arrancando una mitad de semana con todo. Así me gusta. Sí, señor, como responde. A ver, una buena noticia de entrada. Ayer terminó la zafra el Ingenio de la Esperanza. 130 días de zafra. Hablaba con gente del gremio, la satisfacción que tenía. Arrancaron un 28 de mayo, hace 20 años que no arrancaban un 28 de mayo tan temprano, 130 días de zafra. Se molieron 855.000 toneladas. Esto, comparado con el año pasado, que fueron 563.000, significa un crecimiento del 52% en la caña molida, tanto propia como de cañeros independientes. Todo esto indica una potencialidad para el año que viene mucho mejor, porque dice que se ha puesto, se está trabajando mucho en los campos, se está replantando mucho. Así que todo indica que el Ingenio de la Esperanza va a seguir en este proyecto de crecimiento de los 600 empleados que se hablaba en su momento, dijo Contador, estamos arriba de esa cifra ya. Este año creo que tranquilamente se cerró entre los que están directamente afiliados y los otros arriba de los 850. Si uno suma transportistas y todo lo que trabajan, hay más de 1.200 personas que trabajan en el Ingenio. Realmente estamos muy contentos. Y creo que esto es una buena noticia para todos. 11 millones de litros de alcohol se han producido. Hoy va a haber número de lo que es la producción de azúcar, digamos, porque ayer recién cerraron. Mañana seguramente le vamos a estar contando a la gente cuánto ha sido la producción de azúcar en el Ingenio de la Esperanza, pero hay mucha satisfacción. Yo decía, cuando el tema está en silencio, porque siempre ha sido un gremio combativo el del Ingenio de la Esperanza. Hace 3 años que está mudo, 4 años, y eso es una mejor de las señales. Porque si no tienen de qué protestar es porque realmente la llegada de la familia Budeguera al Ingenio de la Esperanza ha sido lo mejor que le podía pasar. Esto me lo habían dicho algunos amigos tucumanos, digamos, que los conocen, gente muy seria, y han demostrado esto. Así que mucha satisfacción. Me alegro por la gente del Ingenio de la Esperanza. Son gente muy trabajadora. Y todas las perspectivas de cara al futuro son las mejores. Ayer terminó la Zafra, es el primer ingenio jujeño que la termina. Así que el saludo grande a toda la gente del Ingenio de la Esperanza. Hoy, Seminario del Litio. Bien. Hoy arranca el Seminario del Litio, que organiza la revista Panorama Minero. Es un seminario muy, muy potente. Seminario sudamericano. Está la crema de la crema de la minería, del litio, por supuesto. Nosotros estamos hablando. Hay 20 compañías, las más importantes del mundo. Están acá en Jujuy en este momento. Hay más de 100 empresas proveedoras mineras. Es algo que se trabaja fuertemente y se desarrolla. 15 países están representados. Hay gente, a ver, del Banco Mundial, de la Agencia Francesa de Desarrollo, de la Unión Europea. Está, por supuesto, las tres provincias representadas de la mesa del litio. Catamarca, Salta y Jujuy. Hoy están los gobernadores en un almuerzo. Bueno, es un evento realmente muy, pero muy fuerte y le toca a Jujuy, ¿no es cierto?, a dos días previos a lo que es el inicio de la Expo Jujuy, ¿no es cierto?, hoy y mañana van a estar deliberando. Temática muy variada, la principal, el tema del mercado. Un mercado que ha tenido su ida y vuelta. Hoy está en un precio que no es para nada el mejor, todo lo contrario, pero con perspectiva de que crezca, ¿no es cierto?, para el año que viene. A ver, si hablamos de precio, el litio llegó a estar en 70 mil dólares la tonelada, una verdadera locura. Eso no existe, digamos, pero son conscientes, ¿no es cierto?, en la actividad que el año que viene, con precios de 15, 16, 17 mil dólares la tonelada, puede llegar a ser campañas muy buenas, digamos. Así que, hoy y mañana, reitero, es un evento importantísimo. El futuro de gran parte de Catamarca, Salta y Jujuy está en esto, ¿no es cierto?, está en el litio, por supuesto. Así que, Jujuy ya tiene las dos empresas que están radicadas acá, trabajando prácticamente a full, con una potencialidad de 80, 85 mil toneladas a año. Son las más avanzadas en la República Argentina, así que esto es una noticia buena. Ayer también, antes de ayer, se conoció en una publicación, yo la leí en el diario de Lancasti, de Catamarca, pero una publicación que hablaba del interés de la empresa Río Tinto por Arcadium, Arcadium Litium. A ver, Río Tinto, dicen todos los conocedores de esto, a nivel mundial es la segunda más grande del mundo en inversiones mineras. Tiene una pequeña inversión en Salta, digo pequeña porque, a ver, son inversiones de 350 millones de dólares para producir 3.000 toneladas de litio en el proyecto Rincón. Para lo que es el portafolio de Río Tinto es nada, digamos, o sea, es una cosa marginal. Pero ahora manifestó su interés por Arcadium Litium. Esto no quiere decir que esa operación se va a hacer sí o sí, digamos, pero ha puesto en conocimiento que está en tratativa y que está negociando y es posible que pase algo en este sentido. ¿Qué es Arcadium Litium? Para que el jujeño entendamos un poco, es la fusión que se hizo a principios de año entre Alkem, la australiana, y la estadounidense Livent. Livent era una empresa que estaba explotando minas de litio en Catamarca y en Salta. Alkem es lo que era sale de Jujuy, o sea, para que un poco entendamos. Entonces, Río Tinto lo que pretende con esto es entrar en Jujuy casualmente, ¿no es cierto? Y creo que es una buena noticia también para Jujuy porque si Río Tinto tiene intenciones con Arcadium es porque evidentemente lo hace para invertir, ¿no es cierto? O sea, va a haber otro proyecto, va a haber crecimiento en esto. Así que está también en el ámbito minero y seguramente hoy se va a hablar mucho de eso porque en el ámbito empresarial ha sido una noticia muy fuerte, muy potente. Sesión de la Cámara de Diputados hoy, tratamiento del veto, ¿sí? Dicen algunos que hacen los porteos y los recuentos que la cuestión estaría más o menos así. 80 votos a favor, 162 definidos en contra y 5 ausencias. Esto es lo definido, definido. Y después hay 10 que están en duda, ¿qué es lo que pueda pasar? Acá no solamente juegan los votos a favor en contra, acá también juegan las ausencias y las abstenciones, ¿sí? Así que muchos pueden, simplemente el hecho de no ir, ¿no es cierto?, estar favoreciendo al veto o al no veto, ¿sí? ¿Cuánto necesita más de esto? Y con 4 votos más, con 84, así los 10 que están en duda se presenten, estaría el veto garantizado, ¿sí? Pero va a depender de todo esto, a ver qué es lo que termina pasando, en el oficialismo son optimistas que la cuestión puede estar, en los sectores opositores dicen que no, bueno, la realidad arranca a las 11 de la mañana, va a empezar el debate, hoy hay una fuerte presión también de las universidades, porque ayer, una medida que se tomó en todo un orden nacional, digamos, pero se han tomado muchas facultades como una forma de manifestarse y de presionar por este tema del veto. En Jujuy se tomó la Facultad de Humanidades, pero esto, a ver, hubo facultades en la UBA, en Córdoba, en Rosario, en San Luis, bueno, están prácticamente en todas las provincias, hay algunas facultades tomadas y de una manera fuerte, ¿no es cierto?, de expresarse de los sectores universitarios, hoy se define todo esto, que llegó hasta acá como si fuera una cuestión del todo o nada, pero bueno, es la forma en que la ha expresado Javier Milei. ¿Qué puede llegar a suceder? A ver, desestabiliza el presupuesto, el déficit cero, para nada, en un 0,14% del PBI, hablamos de un poco menos de 700 mil millones de pesos, para nada, ¿sí? Es una cuestión que se ha transformado en una bandera política importante y que para el gobierno puede llegar a ser una derrota política significativa si se termina rechazando el veto. Pero bueno, así están las cartas jugadas, hoy a las 11 llegó el momento de definición. Luis Caputo, ¿cerrará la sucursal del Banco Nación donde aumente tasas o los gobernadores suban impuestos? Yo ayer la leía, digo, debemos estar todos muy locos en este país, la verdad, a ver, cerrar el Banco Nación, y todos los clientes del Banco Nación, y los jubilados que cobran acá, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué provincia se van? ¿Cómo hacemos? Ayer era medio loco, después empecé a analizarlo un poco más, digamos, que tiene que ver con, a ver, lo que dijo en su momento Caputo, porque después dijo en todo el país, eso está claro, pero en su momento era una confrontación con el gobernador Silioto de La Pampa. Silioto de La Pampa le subió el impuesto a los ingresos brutos al sector financiero, específicamente, se lo subió, lo llevó del 9.1 al 15.47%, lo hizo por cuatro meses, y esos cuatro meses iba a crear un fondo para una estrategia de una canasta alimentaria para la gente de menores recursos, etcétera, etcétera. Fue una respuesta, es decir, cerraron las cuatro sucursales del Banco Nación en La Pampa para no pagar eso. Ya de por sí una locura, porque te imaginas el sector agrícola, por ejemplo, que depende mucho del Banco Nación, decían todos, hemos quedado en medio de una disputa que no tenemos nada que ver, o sea, no puede ser la respuesta de un gobierno cerrar el Banco Nación porque un gobernador o un intendente suba impuestos, digamos, ¿sí? Ahí empecé a entender lo que es impuesto a los ingresos brutos, porque yo decía, che, a ver, no sé, la tasa vial acá que va a cerrar el Banco Nación. No, me parece que no es el sentido ese, digamos. De toda manera, de una manera o de otra, estamos locos. O sea, se toman medidas que, y Caputo las repite, pero dice, es una orden directa de Javier Milay, yo creo que le daba hasta vergüenza manifestar esto, porque no, sinceramente, no podemos llevar las cosas a este extremo en cada pelea que hay, en cada discusión, en cada desacuerdo, ¿no es cierto? O sea, pues llevarla a este extremo. Pero bueno, esto pasa también, ¿no? Si usted lo lee, se puede cerrar las sucursales del Banco Nación en provincias que suban impuestos en algo. ARSAT. ARSAT sale a la bolsa, dice, para crecer. Yo no tenía idea de lo que era ARSAT. Por eso, así como a mí me ha impactado, lo cuento un poquitito. Sale a la bolsa para buscar capital privado, ¿no es cierto? Tiene muy buena tecnología, busca expandirse, para esto necesita capitales, para eso sale a la bolsa. Pero dice, tiene 30.000 kilómetros de fibra óptica. Tiene dos satélites, tiene un data center, tiene un espectro 4G y tiene un bloque de 1000 MHz de 5G. Todo esto absolutamente, ¿no es cierto?, consolidado en términos tecnológicos. Entonces sale a expandirse de esta manera. A mí me impactó porque no tenía idea de lo que tenía ARSAT, honestamente. Entonces digo, bueno, puede ser interesante para, así como me interesó a mí, haya gente que nos escucha y que también le interese saber este tema. Javier Milei, vamos, recibió a, es un país raro, la verdad, pero lo recibió al ex técnico de River Plate, a Ramón Díaz. Lo expropiaron 4.586 hectáreas en La Rioja. Entonces Luis Caputo, Javier Milei y Martín Menem lo recibieron a Ramón Díaz. Es una pelea que tiene con el gobernador Ricardo Quintela. Pero me parece que hay temas más importantes que una expropiación en La Rioja, en el país, como para esto, pero bueno, lo recibió. Cree que con esto lo hace enojar Ricardo Quintela. No sé a quién le interesa mucho. El conflicto de Ramón Díaz en La Rioja es un conflicto complicado porque tiene razón, se juntan cinco tipos y te expropian una propiedad tuya. Parece que hay un problema con el agua, realmente este es el problema. Dice que no ha invertido lo que se había comprometido a invertir y que había comprado en precios irrisorios, y por esto la legislatura le expropia la tierra y le devuelve los dólares que él ha pagado. Es un tema de locos también. Ahora el presidente metido en esto es un país raro, la verdad, pero bueno, es noticia. Pliego de jueces, el gobierno asegura que ya tiene siete de los nueve que necesita por el pliego de Ariel Lijo, pero esto es para la firma del dictamen, después tiene que pasar por el Senado. Y también dice que tiene nada más que cuatro votos de García Mancilla. Decir que tiene siete, después de cuánto tiempo ha pasado ya, 40 días, 50 días, es lo mismo que decir nada, digamos, una expresión que salió de algún lado, pero la realidad es que hace falta nueve. O sea, poder decir que tenía ocho no cambia nada el concepto, digamos, si se destraba, se destraba de un momento al otro, aparece la firma y chao. Acá hay algo político que lo está trabando, y me parece que es 140 pliegos de otros jueces que tienen ahí, la ampliación de la corte, o sea, hay negociaciones que son totalmente distintas. Entonces que hoy tenga cinco firmas, siete firmas, ocho firmas o dos firmas, es exactamente lo mismo. Si aparece en los acuerdos políticos, se firma y de un segundo al otro están todas las firmas puestas y el tema puede bajar. Tiene dictamen como para bajar al recinto a ser tratado, donde empieza otra negociación, ¿sí? Y ahí está dos tercios de senadores, ya la negociación es distinta y pasa por otro lado. Así que vamos a ver. Cristina Fernández de Kirchner pidió a la corte... A ver, pidió un juez la autorización para demandar a Google por... Cuando voy a entrar al buscador, aparecía, ¿no es cierto?, ladrona de la nación, aparecía la frase esta, ¿sí? Entonces le pidió a un juez la posibilidad de litigar gratuitamente en contra de Google dentro del marco de los derechos de defensa del consumidor. Un juez autorizó, esto se apeló, fue a una cámara, la cámara dijo no, ahora fue a la corte, la corte ayer le denigó el acceso a la justicia gratuita. Dice que no es un tema de defensa del consumidor, por lo tanto le negó esto, digamos. Pero bueno, yo entiendo que... Es que debe ser difícil litigar porque son juicios multimillonarios, que deben ser... Las costas deben ser bravas. De todas maneras, no creo que Cristina tenga problema económico para las costas de una demanda de esa naturaleza, ¿sí? Pero bueno, puede ser una demanda interesante porque entra a jugar una serie de elementos, digamos, cuáles son los límites en este tipo de situación y qué responsabilidad puede tener Google en este tema también, ¿no? Porque aparece en el buscador, permite una cosa así, está dentro de la libertad... Bueno, es un tema complejo y jurídicamente me parece que puede ser muy interesante, ¿sí? Cierre de los corredores viales y la administración de puertos ayer. Dijo que ya hay... A ver, el corredor vial tiene 3.500 personas, administra 1.000 kilómetros de rutas argentinas. Hasta acá existió, dice que ahora tranquilamente no hace falta que exista, que Vialidad lo puede atender. ¿En serio? Tenía 3.500 empleados y ahora me dice que Vialidad lo puede atender y que 1.000 kilómetros de ruta no necesitan esto y van a cerrar y van a dejar 3.500 personas que haya. Lo mismo con la administración de puertos. Es rara esta declaración. O sea, de golpe tenemos un organismo con 3.500 personas que administra 1.000 kilómetros de ruta y nos dicen no hace falta. Con Vialidad lo podemos trabajar tranquilamente, hay superposición de tarea. Es raro todo, la verdad. Es raro, no sé qué pensar. Hoy, reuniones ATSA a las 9 horas, SOENFA a las 10, UPCN a las 11, ATE, SEON a las 12, 17 horas ADEP, 18 horas CEREM. ¿Con qué expectativas? Mesas técnicas. No tienen nada que ver con paritaria. Son mesas técnicas. Hay cuestiones individuales de cada uno, esto que cada gremio tiene en su particularidad, pero... Porque ayer hubo rueda de prensa y demás y no había buen semblante. No, no creo. Hay enojo en esto. No creo que el gobierno, bueno, lo dije ayer inclusive, no creo que el gobierno tenga mucho margen de maniobra. A ver, tenés menos coparticipación, tenés menos recaudación. Nación no te manda nada de plata para los planes sociales, para el plan educativo, no te manda el FONI, no te manda plata para los dializados, y vos tenés que estar sacando de todos lados, no hay plata para obra pública. Y sí, en este marco veo difícil al gobierno que pueda poner sobre la mesa un ofrecimiento mayor y a los gremios los entiendo. O sea, pelean, ¿no es cierto? Vos tenés que pelear para una mejora de tus asociados. Va a ser muy difícil. No le veo muchas perspectivas, la verdad. Y después no tiene nada que ver con nosotros, nada, pero la verdad, esta noche y mañana es de lo que más se va a hablar, ¿sí? El huracán Milton. Tremendo. Me parece que es tremendo, pero es de lo que más se va a hablar porque todo indica que el daño va a ser tremendo y que las consecuencias para un sector grande de Estados Unidos van a ser tremendas. Así que no quería dejar de nombrarlo, por más que no tiene nada que ver con este comentario, pero la realidad de lo que más se va a hablar mañana me parece lamentablemente que va a ser de esto por las consecuencias que va a traer y por el impacto que va a tener. Dice que es de lo más fuerte en los últimos 100 años, evidentemente. Uno no tiene idea de lo que eso significa, pero si nosotros acá hemos tenido vientos de 57 kilómetros, y ha pasado lo que pasó en Ledesma, no quiero pensar con vientos de 280 kilómetros, digamos, lo que debe ser un huracán, pero bueno, uno ni siquiera se lo imagina. Pero se va a hablar de esto lamentablemente mucho. Gracias, Alberto. Buen día para todos. Nos vemos el mediodía. Estamos ahí. Con vos.